Sin duda recibir las llaves de la casa propia es motivo de felicidad para cualquier familia de nuestro territorio. Esto sucedió con los vecinos del Comité de Vivienda La Esperanza del Tabo hace dos años, cuando se convirtieron en nuevos propietarios, pero a poco andar y tras la llegada del invierno, en ellas afloraron una serie de fallas en el 90% de las casas, filtraciones en el techo, a través de las ventanas y la aparición de hongos en las paredes. Terminaron por quitar la sonrisa de vecinas y vecinos, quienes por más de 20 años se ilusionaron con una vivienda confortable para toda la vida. En ese momento comienzan los trabajos para gestionar por diferentes vías las reparaciones de sus viviendas, proceso que vio una luz de esperanza en Valparaíso, tras una reunión en donde participó la directiva del Comité encabezada por su presidenta Andrea Tobar, la secretaria Julia Catalán y tesorera Pamela Guajardo, el alcalde del Tabo Alfonso Muñoz, el director de SECPLA Víctor Muñoz y la titular de la Secretaría Regional de Vivienda Belén Paredes, esto con su equipo técnico. Fue en esa instancia en que la representante del MIMBU, Belén Paredes, se refirió al trabajo realizado en dicho encuentro. No es grato tener que reparar viviendas que han sido entregadas hace tan poco tiempo, pero tenemos un compromiso que asumimos con las vecinas, con las 60 familias que hay detrás de este proyecto y estamos buscando la mejor solución para que finalmente cumplamos con el compromiso y tengan el derecho a una vivienda definitiva. Tras la información, fue Andrea Tobar, presidenta del Comité de la Esperanza, quien reaccionó esperanzada en superar este problema, que incluso le provocó problemas de salud. Bueno, mi primera apreciación es la urgencia de la necesidad de mejorar nuestras viviendas, así que muy agradecida de que la Ceremi y nuestro alcalde nos hayan acompañado el día de hoy a esta reunión tan importante para las familias que estamos esperando la reparación con urgencia, porque de verdad que hay muchas familias que están esperando poder habitar sus casas sin poder habitar aún, porque estamos esperando algo que llevamos años. Por su parte, el alcalde del Tavo, Alfonso Muñoz, en representación del municipio, apuntó que como municipio no tienen ninguna responsabilidad directa en dicho proyecto, pero se han querido hacer parte del proceso de acompañamiento de las y los vecinos afectados. Como municipio, si bien no tenemos ninguna injerencia directa o responsabilidad directa en dicho proyecto, pero sí nos asiste la obligación como autoridad de acompañar a nuestras vecinas y vecinos en sus dolores, en sus penas, en su alegría, y en ese sentido hoy día lo hemos acompañado acá para ser parte garante de los acuerdos que hoy día se han tomado con ya fechas más claras y esperamos que cuanto antes este proyecto de reparación de las viviendas que nos entregaron en las mejores condiciones de habitabilidad para las vecinas y vecinos, hoy día puedan dar esas garantías y pueda dar y generar esa calidad de vida que merecen nuestros vecinos y vecinos. Avances en materia de vivienda que beneficiará a las y los vecinos afectados por la filtración de agua producto de las lluvias y que eventualmente podría ser resuelto a fin de año con la apertura de una licitación que de paso a que las empresas se postulen para realizar las respectivas reparaciones.